hola hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal mira cómo se hace hoy hablaremos de cómo hacer en tiktok una retrospectiva con música y fotos de la galería empecemos muy bien chicos bienvenidos a un tutorial más antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información bien detalladita para que no se les escape ningún punto importante ahora sí empecemos a hablar acerca del tema bien tiktok se ha convertido en una de las redes sociales con mayor crecimiento de la actualidad superando ojo en tasa de crecimiento a otras redes como snapchat e incluso el mismo instagram el engagement que se produce en tiktok es brutal por lo que si tú estás empezando en esta interesante red social como emprendedor y quieres desarrollar tu marca es una excelente oportunidad de que empieces a elaborar vídeos retrospectivos los vídeos retrospectivos sencillamente son una colección de vídeos anteriores o de imágenes en este punto fotos puede ser anteriores que permiten tener una especie de retrospectiva del pasado ok por ejemplo puedes tomar quizás varias fotos de tu negocio a medida que fue avanzando el tiempo como empezaste luego cómo estabas el año antes pasado luego cómo estaba el año pasado y cómo estás hoy y puedes armar una excelente retrospectiva ahora cómo armar la retrospectiva en tiktok es lo que te voy a explicar el día de hoy vámonos a la red social para explicarte bien lo primero que vamos a hacer es ingresar a tiktok y ajustar nuestra cámara es decir irnos a la sección de grabación de contenido donde está el simbolito más una vez que estamos aquí vamos a seleccionar cuánto queremos que dure nuestro vídeo yo les recomiendo que si es un vídeo de retrospectiva no lo hagan demasiado largo háganlo entre 60 segundos y 3 minutos para el ejemplo yo voy a escoger 60 segundos vale una vez que hemos hecho eso le vamos a dar a cargar y vamos a buscar las fotos que nos interesan que estén en la retrospectiva o incluso vamos a buscar los vídeos ok bien una vez que tenemos como tal seleccionadas las imágenes solamente le damos al ok y se crea el vídeo vale lo que tenemos que hacer si no nos gusta el efecto es darle como tal a algunas de estas botoneras para ir ajustando por ejemplo si nos vamos aquí arriba podemos hacer un cambio en cómo se van mostrando las imágenes en retrospectiva obviamente mis amigos esto nos va a permitir tener distintos tipos de vídeos de por sí ya ellos vienen con diferentes canciones por lo que no vamos a tener ningún problema si como tal no tenemos mucho tiempo de ponernos a elegir la canción ahora si queremos cambiar la canción sencillamente tocamos aquí y seleccionamos otra canción vale es así de fácil no hay mayores complicaciones luego le damos a siguiente y listo se ha terminado bien chicos ya vieron cómo se hace regalarnos un like suscríbanse al canal de youtube y activa la campanita de notificaciones nos vemos pronto